Damos la cordial bienvenida como siempre a este espacio, agradeciendo su sintonía a través de TV Montaña, Canal 10, la imagen de Constanza, además de nuestra cuenta de Facebook, Canal 10, Constanza TVM, Multivisión, Generaciones TV y por Frata Noticias TV desde Bávaro. Un placer para todo el equipo de este espacio poder llegar hasta ustedes, no importa dónde se encuentre, para que amanezca bien informado y en imágenes nuestro pueblo, como es costumbre de este programa. Hoy día 5 de diciembre, ya estamos en el último mes del año, el mes más festivo y hoy es un día muy especial, sí, bueno todos los días tiene su especialidad, pero hoy de manera pues motivo de mucho regocijo, de mucha felicidad para la Fundación Casa de la Cultura Constanza que tendrá la apertura de su Academia de Música o la Academia de Música de Constanza, de todos ustedes y hoy a las 10.30 de la mañana nos daremos cita en nuestro salón para dar formal apertura.